Unas de las toxinas más potentes que existen en el reino animal son las pumiliotoxinas y las batraciotoxinas, mismas sustancias que son utilizadas por las ranas dardo para desvivir a sus depredadores. Son tan potentes que un solo miligramo de ese veneno es más que suficiente para quitarle la vida a 10.000 ratones, a 10 seres humanos o a 2 elefantes africanos adultos. Lo interesante es que estas ranas no producen las toxinas por sí mismas, sino que consumen insectos que las producen y las almacenan en su cuerpo para después sacarlas a través de sus glándulas dérmicas. Sígueme para más curiosidades de la naturaleza.